Se tiene ventilador Yo no hablo por hablar, solo les digo mi verdad Si les gusta vamos bien, si no quieren vamos mal Si no lo mismo da, si lo hiciste por hacer, si lo hiciste por jugar Aunque estés arrepentido, aguantate lo que venga, yo critico sin piedad Dale, dale, dale ya, y frente el ventilador Dale, dale, dale ya, y frente el ventilador El ventilador, el ventilador Todo el mundo sabe que cuando lo enciendo nos queda un señor El ventilador, el ventilador Todo el mundo sabe que cuando lo enciendo se fue el mejor Yo no hablo por hablar, solo les digo mi verdad Si les gusta vamos bien, si no quieren vamos mal, y si no lo mismo da Si lo hiciste por hacer, si lo hiciste por jugar Aunque estés arrepentido, aguantate lo que venga, yo critico sin piedad Dale, dale, dale ya, y frente el ventilador Dale, dale, dale ya, y frente el ventilador El ventilador, el ventilador Todo el mundo sabe que cuando lo enciendo nos queda un señor El ventilador, el ventilador Todo el mundo sabe que cuando lo enciendo se fue el mejor Dale, dale, dale ya, y frente el ventilador Dale, dale, dale ya, y frente el ventilador El ventilador, el ventilador Todo el mundo sabe que cuando lo enciendo nos queda un señor El ventilador, el ventilador Todo el mundo sabe que cuando lo enciendo se fue el mejor ¡Tú, tú, 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 tú! Sí, 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 tú, tú! ¡Cállate! ¡Cállate, dale, dale, ya! ¡Cállate, dale, dale, ya! ¡Cállate, dale, dale, ya! ¡Inventé el ventilador! El ventilador, el ventilador Todo el mundo sabe que cuando lo enciendo nos queda un señor El ventilador, el ventilador Todo el mundo sabe que cuando lo enciendo se vuelan mejor ¡Cállate! 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 Sí, sí, sí ¡Cállate! ¡Cállate! CC por Antarctica Films Argentina